¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Estamos de nuevo en Afer en Cancha! ¿Cómo estás, Pato, querido? Hola, ¿qué tal, Sergio? Aquí estamos para un nuevo capítulo, nueva edición de este programa, motivados como siempre porque hay un gran invitado. Así es, recta final del campeonato, quedan solo dos fechas y vamos a tener un invitado especial, como tú dices, el partido de la fecha. Si te lo digo, ¿cuál es, Pato? Sí, en la final, en la final, yo creo, del torneo, porque ya sabemos quién es el campeón, pero es una final linda, una final por un premio histórico, así que va a ser la final del torneo, Sergio. Así es, campaña histórica tanto de Ñublense como de Curicó juegan este lunes y tenemos como invitado a Fabián Cerda, referente de Curicó Unido de una campaña extraordinaria. Bienvenida, Fabián. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Sergio, Pato? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, Fabián. Mira, nosotros, en este programa, nos gustan mucho los ping-pong, mucho, mucho. Entonces, dijimos, vamos a hacer un ping-pong especial, tenemos a Fabián Cerda, referente de Curicó Unido, queremos saber un poquito más de Curicó, así que vamos a iniciar con eso. La primera pregunta, Fabián, ¿el mejor jugador para ti de Curicó Unido? Fabián Cerda. Bien, bien, bien. Fabián, ¿el jugador más desordenado del plantel de Curicó Unido? Holgado. Ah, mira tú. No lo digo Holgado. ¿El jugador más impuntual del plantel de Curicó Unido? Cesaría. Cruz con Coelho. Ya, perfecto. Yo sí, Coelho. Fabián, ¿el jugador más preocupado por la facha en Curicó? Hay varios. Hay una lista. El Pepe Rojas. Pepe Rojas. Pepe Rojas. Bien. El tema más escuchado por el plantel. Hay unos temas que colocan medio de esas cumbias villeras argentinas, pero el tema más escuchado son los de, a veces, que coloca Felipe Fritz, de Marcianeke. Ya. Ah, mira. Es una tónica este año, Marcianeke, en los camarines, ¿eh? A ti no te gusta mucho, parece. O sea, el ritmo es bueno, pero la letra... Yo que soy papá, yo que tengo dos hijos, al fin y al cabo, escucho a mi hijo cantar las canciones, entonces es una locura la letra, lo que significa. Entonces, el ritmo sí, pero la letra no. Perfecto. Fabián, ¿alguna cábala que tengan en Curicú Unido? En lo personal, me rayo las vendas que, bueno, valga la redundancia, me vendo las muñecas, los dedos, me rayo la venda. ¿Con alguna frase o rayas no? Generalmente coloco los nombres de mis hijos y que lo amo mucho, y de ahí ya vienen frases ya más íntimas, en el sentido más religioso, como convicciones mías, o decretando de que vamos a ganar. No sé, más tres, por los tres puntos, cosas así. Perfecto. Eso lo hace minutos antes del partido, ¿no? Eso lo hago cuando me vendo, sí, minutos antes del partido, tengo mi plumón ahí en el bolsito y me rayo, cuando ya termino de vendar, me rayo y después ya estoy listo para salir a la cancha. Perfecto. Fabián, ¿y alguna cábala del plantel, del equipo, algo especial que hagan? No, no tenemos cábala. Así de plantel no, no hay cábala. ¿Y el profe Damián tampoco? Que yo sepa no. Ya. Bueno, de esta manera especial iniciamos con el ping pong, y esa cábala, Fabián, está acompañado bien este año, porque ha sido una campaña histórica, ya matemáticamente clasificados a Copa Libertadores. O sea, yo todavía no me considero que estamos clasificados, no restan dos partidos, no sé qué va a pasar con Palestino o con Antofagasta, ahí también tiene la opción Palestino, el único equipo en el cual, si es que le dan los tres puntos, tiene como opción a pelear con nosotros. Pero en caso de que se juegue y llega a ganar Antofagasta o le llega a quitar puntos, ya obviamente se borra de la opción de que pelee con nosotros, y nosotros ya, entre comillas, sin jugar, ya estaríamos clasificados. Porque esto lo vamos a ver el sábado, que juega Palestino-Cobresal, y dependiendo de eso es lo que se ve, lo que se va a ver en este caso. Pero ha sido una campaña, perdón Pato, pero ha sido una campaña histórica, porque, bueno, matemáticamente no están clasificados aún en la Copa Libertadores, porque aún no se define lo que va a pasar con Antofagasta y Palestino, pero están a dos fechas, y a Sudamericana sí, o sea, a una Copa Internacional sí o sí van a estar. Pero me imagino que el objetivo es, sin dudas, estar en la fase grupal de la Copa Libertadores. Claro, siempre, bueno, yo siempre he dicho que en lo personal siempre pienso en grande, pensé en un momento que podríamos estar peleando arriba la punta con Colo-Colo, en un momento dependió de nosotros cuando jugamos contra ellos, en caso de que si ganamos podríamos pelear ahí la punta con ellos, pero cuando uno piensa en grande, al fin y al cabo después salen las cosas y obtiene resultados, en el sentido de que se puede clasificar a una Copa Internacional, a una Libertadora, a una Sudamericana, y en estos momentos dimos un gran paso que es clasificar a una Copa, que es la Copa Sudamericana, pero nosotros queremos dar el gran salto en ese sentido y clasificar al grupo directo de la Copa Libertadores. Sí, nosotros recién, Fabián, con Sergio hablábamos de que esta va a ser una final, la del lunes, va a ser quizás la final del torneo, ya que es un torneo largo, ya no hay play-off, pero va a ser el partido de la fecha, sin duda, y también hay una rivalidad histórica con Ñublense, es un clásico para la gente de Cuenicó, así que me imagino que por todo eso que envuelve a este partido va a ser especial. Claro, estos partidos son muy especiales en cuanto a hinchada, institución, nosotros también lo vivimos así, pero lo único que queremos nosotros el lunes es tener la revancha a nuestro favor, creo que si no nos hubiesen expulsado a Mati, si no me equivoco, que nos expulsaron en Chillán, el partido hubiese sido distinto, pero ya pasó, nos toca el día lunes con ellos, en lo cual vamos a trabajar o estamos trabajando de la mejor manera para obtener y cerrar esos tres puntos acá de local. Me imagino, Fabián, el lunes está lleno, hay mucha expectativa en la ciudad, ¿qué te pareció esta medida de que no pudiesen haber hinchas de Ñublense por medio de la delegación presidencial? Ya no dependió de nosotros, no dependió de Curicó, Curicó siempre estuvo dispuesto a darle entrada, porque ellos se portaron con nosotros de esa misma manera, nos dieron entrada de visita a nosotros, pero ya no depende de Curicó, dependió netamente de la intendencia, del tema de la seguridad, nosotros, en este caso el club siempre estuvo dispuesto a darle entrada a ellos, y es lamentable porque si nosotros hubiésemos estado en esa situación, también hubiésemos pedido o a lo mejor alegar que por qué no, pero son las reglas del juego, aquí hoy en día se juega mucho el tema de la seguridad, cada partido siempre hay una noticia, siempre pasa algo, entonces es mejor evitar a que después lamentar, entonces yo creo que más por eso pasa el tema de que no se le dé la entrada al equipo visitante. Sí, sí, bueno, ha sido tema hasta la última parte del torneo, yo creo el tema de la seguridad y de todo lo que ha pasado en distintos estadios. Fabián, te quiero también felicitar por tus actuaciones, te vi ahí en vivo en el partido contra Colo Colo, y quería saber en ese punto cuál ha sido tu mejor partido este año, ese partido con Colo Colo fue espectacular acá en el Monumental. Sí, bueno, es uno de los partidos más destacados de este año, también siento que con Serena, cuando jugamos allá en Serena también tuve buena actuación, el partido con Católica que lo veíamos perdiendo 2-0, y tuve una tajada en la cual era el 3-0 y a lo mejor nos hundíamos y no nos sacábamos más de esos goles, entonces después de eso remontamos el 2-2 y terminamos ganando el partido 3-2, pero uno de los más destacados o más correctos en ese sentido, que tuve como más visita o... fue más... ¿cómo lo puedo llamar? ¿Simbólico quizás? No sé si simbólico, pero como que se jugaban más cosas, porque Colo Colo iba a salir, tenía más puestos los ojos en ese partido, entonces creo que Colo Colo fue el mejor partido. Sí, sin duda, dos tapadas extraordinarias, más encima el ambiente que había... Claro, pues ahí nosotros no tuvimos hinchas, entonces también para nosotros uno entra como a lo mejor con esa rabia de que, ay, ¿por qué no nos dejaron traer a nuestra hinchada? Pero no importa, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible dentro de la cancha, y bueno, se dio así, tuvimos ese empate que al fin y al cabo te sirven los puntos, o el punto te sirve para hoy en día estar segundo. Con ese punto ustedes abrocharon la clasificación a Copas Internacionales. Claro, con ese punto abrochamos la Copa Sudamericana. Y además, la guarda de la fiesta Colo Colo, entonces todo se dio un lindo espectáculo. Claro, fue más lindo, se disfrutó más por eso, por a lo mejor haberle arrebatado la fiesta ahí en el mismo estadio, su propia casa, que después lamentablemente fueron a jugar a Coquimbo y tampoco pudieron, y hasta el día de hoy tampoco han hecho como una celebración así como debiera ser. Fabián, antes de Colo Colo enfrentaron una escena difícil, ¿no? Con el estadio completamente lleno, con hinchas solo de Colo Colo, y en este caso va a ser lo contrario, van a jugar con su gente, ¿eso es un factor relevante para ustedes, tener el estadio completamente lleno con el apoyo de la afición? Claramente, para nosotros el apoyo de la hinchada es fundamental, ha sido fundamental durante todo el año, de la estadía que yo llevo acá en Curicó, ha sido pieza fundamental en cuanto a lo anímico, el apoyo, el respeto y el cariño que me brindan a mí y a mi familia, ha sido fundamental, y de eso voy a estar agradecido toda la vida, porque han sido tres años, en los cuales al principio llegué como segundo, y así todo me querí, me entregaron desde el minuto que yo pisé acá a Curicó, me entregaron un respeto y un cariño pero enorme, entonces va a ser un partido muy lindo, un partido en el cual nosotros tenemos que aprovechar y ser súper inteligentes para poder hacerle daño a Nebulencia y quedarnos con esos tres puntos. Fabián, nosotros conversamos hace dos semanas más o menos con Damián Muñoz, sobre este mismo tema de la hinchada, el apoyo que han tenido, increíble ver el estadio de La Granja siempre lleno, con muchos paraguas, muchos lienzos, debe ser de la hinchada más numerosa de región al menos, ¿no? Sí, yo considero la más fiel en el sentido de que, y ahí te das cuenta de un fiel reflejo de que con Everton perdimos 4-0 y de los 7.000 hinchas ninguno se fue antes, todos nos esperaron y nos aplaudieron como tal, como cada partido, entonces ese respeto, esa entrega que hacen ellos, se vio reflejada ese día y ahí te das cuenta que la hinchada no te apoya solamente en las buenas, sino que te respeta y te apoya en las malas, y creo que ese partido fue el fiel reflejo de que esta hinchada es de corazón. La hinchada más fiel de regiones, comentaba recién Fabián, y esta, ¿cómo viste tú en el día a día en la calle esta revolución que debe haber en Curicú Unido, ¿no? Con el equipo, haciendo una campaña histórica, te saluda a los hinchas, ¿cómo es en cuanto a la normalidad de estar en la calle, no? Es lindo el ambiente, bueno, en Santiago me pasaba, pero un poco más cuando estuve en Católica, pero hoy en día acá en Curicú, ya salgo aquí afuera de mi casa, ahí en el condominio, ya, ¡Ah, Cerda, hola, una foto, por favor! Y pasan por acá y se frenan, y, oye, mi nieto está loca contigo, y que quiere tu guante, y que quiere una foto, y que quiere un saludo, y que acá, y así como me lo entregan a mí, se lo entregan a mi familia, entonces ha sido tres años maravilloso aquí en Curicú, una estabilidad emocional increíble, a pesar de que se me metieron a robar a mi casa todo el tema, pero a pesar de eso, la verdad, es como mi casa, ya me siento un curicano más, mi familia viene generalmente para acá, que mi familia digo que son mis hijos, mi madre, mi hermano, vienen para acá, y se sienten de la misma manera, es como que estuviera, lo hubiésemos vivido toda la vida acá. Está bien, en esa misma línea, siempre se dice que los equipos grandes, son locales, en regiones mayas, que vayan de visita, son pocas las OE, donde los equipos grandes, se sienten visitas, no sé, en Calama, en Valparaíso, pero siento que en Curicú, hay una algarabía especial, ¿no? Que tú ya llevas tres años ahí, no sé si has ido viendo esa evolución, de que de a poco, la gente se va más impregnando, por los colores del club, no sé si se están viendo, más camisetas en la calle, quizás de Curicú, India. Es que claro, el mismo rendimiento, el mismo ambiente que se genera, da para que la gente vaya al estadio. Lamentablemente, con todas las situaciones que han pasado, que acá una pelea, que acá un asalto, que allá hay otra cosa, hace que la gente no vaya al estadio. Entonces acá, gracias a Dios, más allá de lo que pasó con un compañero, que fue el Bayron Ollarzo, más allá de eso, porque creo que es un punto, aparte, porque, exacto, son dos delincuentes, los cuales no se consideran dentro de la barra, yo no los considero dentro de la barra, no los considero hincha. Sí, porque la barra de Curicú, bastante familiar, ¿no? Exacto, hay gente adulto mayor, que es increíble, el apoyo que nos brindan, las chicas de rojo, que le llaman, viajaron hasta Antofagasta, con la tía Edith, a apoyarnos, entonces, el ambiente, la hinchada, la familia, los adultos mayores, los niños, etcétera, te brindan un apoyo increíble, un apoyo increíble, una sensación muy linda, y uno, yo en lo personal, lo estoy disfrutando, pero, al 100. Fabián, siguiendo la pregunta, mi compañero, pero ustedes también, aparte de recibir, merecidamente, todo el apoyo de la gente, se han hecho muy fuertes en la granja, contra el equipo grande, por ejemplo, recuerdo uno de los mejores partidos del campeonato, esa remontada contra Católico, posiblemente de los mejores partidos del campeonato, a la U también le ganaron. Sí, de lo cual nos hemos hecho súper fuerte, es un plus más, tener a la hinchada, en tu propia casa, el juego que generamos, el juego que hacemos, daña a los equipos que vienen, obviamente, y de local, se puede decir que nos hacemos más fuerte, pero, la verdad que, este año, el equipo, ha demostrado, que, que le puede jugar de igual a igual, a cualquier equipo, y así como le jugamos a Católica, a Colo Colo, a la U, le podemos jugar a cualquiera, entonces, esperamos que, este lunes, sea positivo para nosotros, y podamos, estar aún más cerca, de esa clasificación, a la libertad, o en la fase, en el grupo. Sobre eso último, bueno, a Colo Colo, que fue a la granja, también le costó, este año, no sabían. Claro, le costó, tuvimos ahí, un par de ocasiones, las cuales, podríamos haber ganado el partido, y, y no lo, no lo pudimos, pero, en general, la actitud, de este equipo, durante todo el campeonato, ha sido, pero maravillosa. Sí. Fabián, estuvimos hablando, con el profe Damián, hace poco, como decía Pato, y antes con el Cachi, el Cachi nos decía, nosotros, hablamos en el camarín, nos imaginamos jugando la Copa Libertadores, esto, hace dos meses, ahora están, ahí, a un paso, y él nos decía, me encantaría jugar, contra Boca Junior, contra River Plate, Damián también, contra River Plate, sí, tú, comentabas al principio de la entrevista, hay que, hay que desear en grande, te imaginas jugando Copa Libertadores, contra este grande equipo, alguno particular, que a ti te gustaría enfrentar, entendiendo que es una posibilidad, histórica, la primera vez, que el club disputa la competencia. Claro, me gustaría jugar, en la bombonera, con, imagínate, con toda esa hinchada, con Boca Junior, yo tuve la posibilidad de ir, con Palestino, con la Libertadores, a jugar con River, lamentablemente, el hincha, de River, estaba castigado, y jugamos sin pulmón. A su puerta vacía. Exacto, entonces, no pude vivir esa experiencia, de tener, no sé, 70 mil personas, ahí en el, o 60 mil, no sé cuánto hace el estadio River, en contra de, de tu equipo, pero, claro, me encantaría jugar la Libertadores, me encantaría jugar contra, un equipo, como Boca Junior, como River, un equipo brasileño, la verdad que, es un sueño, y, y lo tenemos ahí, depende netamente de nosotros. Así es. Perfecto. Fabián, bueno, esta campaña de Curicó, también ha llamado la atención, de los, de los clubes, llamados grandes, sobre jugadores de ustedes, igual a de ustedes, entre ellos, está Juan Pablo Gómez, que esta semana, está haciendo noticias, porque está siendo sondeado, supuestamente, desde la U y de Colo Colo, ¿qué te parece aquello? ¿Qué te parece que, que los jugadores de Curicó, esté llamando la atención, a nivel nacional? El fiel reflejo, del trabajo, más que nada, de eso. Quizás, por ahí, los, bueno, los que, hemos jugado este año, hemos tenido una revancha, en el fútbol, y hemos demostrado, que podemos jugar, en cualquier equipo, que, que tenemos nivel, para jugar en cualquier equipo, que tenemos, la madurez, que tenemos, las condiciones, para estar peleando un puesto, en cualquier equipo, entonces, es una revancha, para todos, para Ronald, quizás por ahí, lo pasó mal en Colo Colo, para Mario Sandoval, para Jerko Leiva, encuentro que para todos, para todos, para todo, en lo personal también, entonces, este año, tenemos que aprovecharnos, tenemos que aprovechar, del momento, que estamos viviendo, son muy pocos, los momentos, que uno vive, en el fútbol, así de esta manera, y, y los tenemos, que aprovechar, yo en lo personal, lo estoy aprovechando, lo estoy disfrutando, esperemos, que, que se abran más puertas, y, y siempre ver, el, el bienestar, de mi familia, de mis hijos, y seguir trabajando, porque al fin y al cabo, eso, para mí, el trabajo, es nuestro respaldo, y, y se ve reflejado, en la tabla posición. Fabián, recién hablabas, de revancha, de, de varios, jugadores, que conforman el plantel, de Curicó, incluidos tú, en lo personal, ¿cuál fue tu peor momento? ¿Pensaste, tal vez, en desistir? ¿Y qué te llevó, como clave, a, a este presente, ¿no? tan maravilloso, con Curicú Unido? Yo creo que, el no, no rendirme, nunca, por, por querer lograr mi objetivo, por luchar por mi objetivo, si bien, estuve sin equipo, si bien, trabajé, nada que ver, con, con el tema, del fútbol, pero nunca, me, me delligué, nunca, lo dejé de lado, sí, pensaba, en su momento, dejarlo de lado, pero, nunca lo hice, siempre estuve, no sé, entrenando en el Cifut, o me busqué una solución, para ir a, jugar en Transandino Los Andes, y así sucesivamente, me fui a Estados Unidos, dos años, para jugar, tener la opción, de poder volver a jugar, a Chile, se me dio, llegué a Palestino, y así he sido, hasta el día de hoy, creo que, la clave de eso, es que nunca bajé los brazos, y siempre, seguí luchando, por mis sueños. Fabián, y esa experiencia laboral, fuera del fútbol, ¿en qué fue? Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, manejé maquinarias pesadas, y acá en Chile, pinté casa, y también trabajé, tipo Uber. Y la clave fue, no rendirse, ¿Nunca se te pasó por la cabeza, por ahí quizá, dedicarte a eso, no seguí en el fútbol, cuando no tenías las oportunidades, que buscabas? No, porque siempre pensé, en que, tenía condiciones, para pelearla cualquiera, que solamente, me faltaba la oportunidad, que yo solamente pedía, una oportunidad, y bueno, llegué a, a Palestino, llegué como segundo, me dieron la oportunidad, no salí más, me vine a, Curicó, llegué como segundo, me dieron la oportunidad, no salí más, y el siguiente año, llegó Palermo, trajo a su arquero, empecé como segundo, me dieron la oportunidad, y no salí más, entonces, ahí ves, el reflejo, del que, solamente pedía, una oportunidad, y este año, Damián me la dio, con crece, me bancó, y le estoy respondiendo, entonces, solamente pedía eso yo, solamente pedía una, una oportunidad, y creo que la aproveché. Nosotros acá, en cancha, Fabián, revisamos los números, tiempo atrás, y el plantel de Gurigora, el más barato del torneo, me imagino que, con toda esta campaña, se han revalorizado, todas las figuras, todos los jugadores, ¿no? Claro, es que es por eso, es por eso, por el rendimiento, por el momento, que estamos viviendo, el fútbol es de momento, entonces, cuando, el momento es bueno, hay que aprovecharlo, hay que, tomar buenas decisiones, porque, quizás después, no vas a estar en ese momento, y, y claro, hoy en día, nosotros, nos valorizamos mucho más. Fabián, y, en el presente, incluso, estás, dentro de los mejores arqueros, de la competencia, ¿cómo tomas esa, esa posibilidad, ¿no? ¿Te consideras, dentro de los mejores arqueros? Dan, el podio, o el mejor. Claro, la estadística, los números, la prensa, los partidos, lo dicen, entonces, no es un invento mío, o no por creerme, el mejor de todos, pero está ahí, estoy nominado, dentro de los mejores arqueros, y a la vez, estoy nominado, dentro de los mejores del año, de los jugadores, entonces, y soy el único arquero, entonces, no es, no es, no es casual, o no es, no es, no es, no es suerte, que yo aparezca, en esas dos nominaciones, es porque atrás viene todo, viene el trabajo, viene el rendimiento, viene el profesionalismo, el que nunca dejé de luchar, el que, trabaja bien, en el día, en el día a día, en el día libre, en este caso, fuera del entrenamiento, el cuidado personal que uno tiene, entonces, son un conjunto de cosas que, al fin y al cabo, hacen para que tú andes bien, y después estés nominado, valga la redundancia, en la nominación de los mejores. Fabián, y si tuvieses que armarnos un podio, de los mejores arqueros de Chile, en qué lugar te pones tú, y que lo completas ese podio, porque sé que estás ahí. Pero, del torneo, del torneo nacional. del torneo. Claro, no, bueno, esto es muy personal, no queriendo faltar, faltar respeto a nadie, pero, yo considero que soy uno de los mejores, hoy en día, en, en el campeonato, más allá de, de que esté peleando el puesto, con, con Cristóbal, con, Cortés, con Depol, con, el otro, el, el de, Ñuulense, ¿no? Sí. Ya, entonces, no faltándole respeto a ellos, pero, sí me considero que soy uno de los mejores, porque he jugado todos los partidos, porque, eh, he mostrado una madurez, porque ha sido mi primer campeonato, como titular, eh, porque soy uno de las, de las vallas menos batidas, porque, el recorrido que he tenido, ha sido, meritorio, para que yo, sea uno de los mejores, entonces, es un conjunto de cosas que, en lo personal, siento que sí, que yo soy el, el mejor. Por eso, juguemos un poquito, hagamos un podio, tú estás en el primer lugar, después, Fabián. Eh, después viene Brian. Brian, ¿y después el tercero? Eh, de Ñuulense. Perfecto. Nicolás Pérez. Lindo podio, lindo podio. Sí. ¿Javier? Creo que debe estar la pelea. Es que, es que hoy en día, eh, si a lo mejor yo estuviera en otro equipo, porque hoy en día, vale mucho el popularismo, y no la justicia. Entonces, para mí, eh, ya estar jugando en la U, te ven de otra manera, estar jugando en Colo-Colo, te ven de otra manera, entonces, el apoyo de la hinchada, siempre va a estar a ese arquero. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, claramente. Entonces, el tema popular, voy a perder, sí o sí voy a perder, pero, si es, eh, los votos, si son en conjunto de la prensa, de los capitanes, así como se ha dicho, quizás podría estar peleando, y lo podría ganar. Sí, totalmente. Como se dice también, los equipos grandes tienen más prensa, entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Un tema de visualización. Hablando de prensa, eh, de lo mediático, nosotros conversábamos con Damián, y nos decía que él no era un técnico tan mediático, pero sin duda, ah, tiene muchos méritos, tiene muchos méritos en esta campaña. Tú dijiste, me bancó desde el comienzo, soy un agradecido. ¿Cuál es la clave de Damián Muñoz en este Curicó, y su campaña histórica? Es que, yo, para mí, el diálogo que tiene que existir entre el jugador y el entrenador, es fundamental. Porque si no hay diálogo, no hay comunicación, no hay, a ver, no hay confianza, creo que no resultan las cosas. Y hoy en día, con Damián ha sido así, tengo una muy buena comunicación, más allá de que sea el entrenador, también hay como un tema de amistad, de cariño, porque yo lo conocí mucho antes de que él fuera entrenador. Entonces, él vio todo mi progreso que he tenido, mi evolución que he tenido acá en Curicó, y por eso no dudó en bancarme, y me lo dijo desde el primer día. Entonces, a mí lo único que me queda es responder dentro de la cancha, y quedar a la par con él. Fabián, me llamó la atención al principio, cuando hablábamos del tema de la música, del camarín, entonces tú nombraste a la religión. ¿Qué tan importante ha sido la religión para ti en todo este proceso de no rendirte, de seguir adelante, de buscar nuevas oportunidades, y tomarte revancha? Claro, siempre se lo dejo en manos de Dios. Siempre le doy las gracias por todo lo que me da, y todo lo que no me da, porque al fin y al cabo es por algo. Soy muy agradecido de mi familia, de las personas que me han ayudado, trato de ayudar a la gente que más lo necesita, y creo que el de arriba es el que hoy en día me está premiando. Entonces, gracias a él, a la vez también soy creyente, y por eso me baso en, como en la cábala, más allá del tema de la religión, me baso en eso, en siempre darle la gracia a Dios, por el presente que vivo, por el día a día, por tener salud, por cuidar a mis hijos, etcétera, y eso más que nada. Es como orar bien para que te vaya bien, ¿no? Exacto. Fabián, recuerdo que conversamos hace unos meses, me comentaste que tenías contrato hasta diciembre del próximo año, ¿cierto? Sí, pero tengo una cláusula salida. Y una cláusula, ¿tú nos podrías comentar el monto? No, no es monto, netamente depende de mí, del club. Ah, depende de... Vale, es como de revisión. No hay monto, la cláusula es que yo a lo mejor me siento y diga, ¿sabes qué? No quiero seguir más en el club, muchas gracias, y me voy. Pero esa cláusula depende netamente de mí. Y en ese sentido, Fabián, con este gran torneo que estás haciendo, ¿cómo visualizas el 2023? ¿Lo visualizas tal vez jugando Copa Libertadores con Curicó unido? ¿Podrían llegar ofertas? ¿Se han contactado contigo? ¿Buscas otros desafíos? Se han llegado un par de ofertas, pero se lo he dejado todo a mi representante, yo trato de no meterme en ese ambiente, porque al fin y al cabo igual te juega mala pasada y te saca de foco, por algo tengo un representante, o si no igual en estos momentos le estaría diciendo, no, sí, ¿sabes qué? Tengo acá, tengo allá. Eso se lo dejo netamente a él, que él se hable directamente con el club, pero lo que sí, siempre Curicó va a ser prioridad, siempre primero Curicó, por todo lo que me ha dado, por todo lo que hoy en día soy, es gracias también a que ellos me dieron la posibilidad de venir para acá. Y nada, esperar nomás que el día lunes se hagan bien las cosas, porque más allá de pensar del 2023, creo que no corresponde, y solamente estoy enfocado en terminar bien este año. Fabián, me imagino que más allá de esas ofertas no puedes hablar, porque también ahí hay muchos juegos, pero ¿son ofertas del exterior? Hay una de afuera y de acá de Chile. Ya, perfecto. Por eso nos quedamos tranquilos. Sí. Oye, Sergio, echemos una repasada por las redes, ¿no? ¿Te parece? Totalmente. ¿En dónde nos puede seguir la gente, Pato? Oye, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter como Encancha CL, en Facebook también nos encuentran como Encancha Sergio. Así es. Bueno, y nos pueden leer, nos pueden leer en www.encancha.cl 24-7. Totalmente, con toda la actualidad del fútbol chileno e internacional. Así es. Muy bien, Cerda. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, a ver, para estar en Cerda, sobre el clásico, el clásico que se viene el lunes. ¿Ustedes, a quién consideran más clásico, Fabián, allá en Curicó, a Rangers o a Nublenses? Es buena esa, es buena esa. Yo creo que Rangers porque es del Maule, Nublenses de la región del Bío Bío, ¿o no? Sí, así es. Yo creo que también es algo generacional, ¿sabes por qué? Porque Damián nos decía, mi clásico, nuestro clásico, en nuestra época siempre fue Nublense. Claro. Y el Cachi nos decía Ranger. Sí. Es que por eso, yo, si soy de Santiago, y no sé, los clásicos de Colonia, ya, Palestino, Unión, Audax. Claro. Los clásicos de lo grande, Católica, Colo Colo, la U. Claro. Pero, si es por zona, para nosotros es Ranger. Ranger, Yo también siento que es así, que es Ranger, pero, como está en primera vez, no... Nos chocamos mucho. Nos chocamos mucho, sí. Claro. Ahora, más allá de, si se ve o no, a Nublense como un clásico, que en el caso del plantel, me imagino que es más un no que un sí, ¿no deja de ser un partido, también especial, por esta revancha, de lo que pasó en la primera rueda? Claro, es un partido, es que se juega mucho, hoy en día, para nosotros una final, si más allá de que es un clásico, que sea Nublense, para nosotros una final, lo vemos así, una final, y nos toca jugar el día lunes, en esta final, y vamos a hacer lo mejor posible, vamos a entregar todo, para, obviamente, quedarnos con eso. Fabián, así como, hace un momento, hicimos el podio de los mejores arqueros, ¿te animarías a ser el podio de los equipos, que mejor juegan al fútbol, en el torneo nacional? Perfecto. Sí. Ya, vamos. Es que está claro, si al fin y al cabo está claro, Colo Colo, salió campeón, faltaban tres fechas, el principal, nosotros que estamos ahí, y Nublense, si al fin y al cabo la tabla lo dice, no es algo que voy a inventar, pero está reflejado ahí en la tabla, Colo Colo, nosotros Nublense. A mí, a mí, Fabián, ¿sabes lo que más me gusta este torneo? Que se descentralizó el campeonato, o sea, antes siempre los protagonistas eran los equipos de Santiago, ahora hay protagonistas en regiones, sobre todo, que se... Es que antiguamente, o sea, ya se perdió eso, siento que, que con el hecho de que Universidad de Chile el año pasado estaba peleando también en la parte baja, este año es lo mismo, como que ya se perdió ese, ay, que Colo Colo, la U, o Católica, Colo Colo, la U, está peleando arriba, después viene Unión, Guachipato, y O'Higgins, y Everton, y sería, lo demás, chao, se olvidan. Y quizás nosotros también por eso no tenemos tanta como... Cobertura. Cobertura por eso, porque, ah no, Curicó, ah no, Ñublense, y como no mandan para acá a periodistas, no mandan para acá a TNT, etcétera, nos vemos menos, entonces, pero eso es lo lindo, porque ahí uno se da cuenta que sí puede, que no por ser Curicó, no va a poder estar peleando en la parte alta, y no por ser Ñublense, no va a poder pelear en la parte alta, y nosotros este año lo hemos hecho, así que, que ya no se vea como despreciar a los equipos que son de provincia, que a lo mejor los tildan de que son de la primera vez, creo que eso ya se perdió. Sí, yo creo que son un ejemplo para los otros clubes, otros clubes de provincia, que también puedan apostar por estos trabajos serios, por estos proyectos, y que se pueden. Es que somos el único club de la gente, entonces, también es un, un punto, bien destacado ese, que, que somos el único equipo que, que depende de la gente, no de, así es, y seguramente, hay mucha gente también en el chat ahora, que te va a estar leyendo Fabián, y, en ese sentido, te quería preguntar, nos decías, es una final, es un partido muy importante, ¿cuál es la, la clave para poder imponerse ante Ñugliense, que, que son de los buenos, buenos equipos del, del torneo? Hacer las cosas bien, no cometer errores, tratar de, de estar tranquilos, que nosotros, no juguemos con, con la presión de, de a lo mejor, hay, ellos nos ganaron allá, que sea un partido más de, de los que hemos jugado, el que comete menos error, creo que es el que va a ganar, porque los dos equipos juegan bien, y nosotros vamos a buscar la, la mejor herramienta para hacerle daño, y tratar de, de que nos queden esos tres puntos en, en casa. Fabián, y tú como arquero, analiza los delanteros de, de Ñugliense, porque están pasando un buen momento, hay uno particularmente, que por ahí te cause, tal vez, una mayor preocupación, como, no sé, Aravena, Guerra, que están, que están jugando bien, Rubio también. Bueno, yo soy mucho de visualizar, soy mucho de, de ver a los, a los delanteros, cómo sacan los centros, cómo definen, cómo se paran en los penales, el otro día contra Audax, estuve, a nada de atajarlos, y es por lo mismo, porque los veo mucho, veo muchos videos, en el, en el sentido de que me mandan, no sé, de, de, cortos de, de, de la jugada, de los centros, de, cómo se para para pegar los penales, los tiros libres, que, ojo con esto, ojo con esto, otro, entonces, soy mucho de visualizar, los, los partidos, y prepararme de la mejor manera, para, obviamente, estar atento a los 90, más 95 minutos del partido, y, que no me hagan goles. Perfecto, muy bien, tengo una pregunta, eh, un poco más, más liviana, quizás, eh, sobre, también se lo hicimos a Damián, creo, sobre, cómo te parece a ti mejor que le llamen a, a Curicunido, qué apodo te gusta del equipo, yo sé que, a la ciudad y al plantel, quizás no le gusta mucho eso de tortero, está también el albirrojo, el River Plate del Maule, no sé, ¿cuál es el que más te gusta de ti? No, eh, la verdad que Curicun, no más, si al fin y al cabo somos, somos Curicun, que Curicun hoy en día, se empiece a, a ser respetar por eso, que nosotros mismos, hemos logrado eso, de que nos respeten, y que ya no nos vean más, como un equipo de, de provincia, un equipo de, de primera vez, eh, pero es Curicun, para mí es Curicun, bueno, después viene todo el tema de la gente, los albirrojos, de los porteros, etcétera, pero para mí es Curicun. Curicun, Fabián, eh, te voy a sacar un poco de Curicun, sé que, eh, es lo más prioritario hoy en día, pero también, eh, te quiero acercar a tu inicio, a tu etapa en la Universidad Católica, eh, entiendo que tu familia, que tú eres hincha del club, eh, es algo que en el futuro, te gustaría volver, por ejemplo, tener una revancha, ahora ya, más consagrado en los futuros chilenos. Mirá, te voy a contestar esta pregunta, pero me voy a cambiar, porque se me va a apagar el iPad. Ah, ya, perfecto. Me voy a conectar ahora por el, por el celular, porque, o si no voy a estar, mirá, Fabián. Esto es televisión en vivo, ¿no? En vivo, en vivo. Ya, ahí me, ahí me conecté del celular. Ahí Felipe va a tener que hacer la magia. Ya, ahí bien, ahí está. Perfecto. Ahí estamos, Fabián. Perfecto. Estamos acá ya. Extraordinario. Ya, ahí sí. Porque el iPad me queda un por ciento, así que ya aquí, ya podemos hablar tranquilo. Espectacular. No, lo resolvió increíble, lo resolvió increíble. Sí, salí jugando. Salí jugando tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, la verdad que sería una revancha para mí, porque siempre que con la, con esa espina de poder tener continuidad y a lo mejor hacerme un nombre más grande en católica, porque siempre estuve a la banca Tocel y después llegó Franco Constanzo, después ya se me cerraron todas las opciones de a lo mejor poder haberme desarrollado de la mejor manera ahí. Pero uno trabaja, uno trabaja para eso. Las cosas, al fin y al cabo llegan solas. Dependiendo cómo uno, uno lo haga, es que después al fin y al cabo te van a terminar llamando igual de, de otro lado. Entonces, hay que seguir. Para mí el trabajo es lo principal. Yo donde vaya, y así lo he dicho siempre. Me fui a jugar a Estados Unidos, defendí los colores a muerte. Me fui a jugar a palestinos, los defendí a muerte. Hoy en día estoy defendiendo los colores de Curicó y los voy a defender a muerte. El próximo año a lo mejor, quién sabe, me voy a otro equipo y los voy a defender a muerte. Entonces, para mí es eso. Es mi trabajo, que mucha gente no lo sabe. Mucha gente no, no acepta de que para nosotros es un trabajo, porque después del partido de Colo Colo, o antes del partido, no, después del partido de Colo Colo me llegaron mensajes de amenaza y que hoy habrá atajada y que esto, que esto, otro. Pero es mi trabajo. Entonces, yo voy a defender los colores de Curicó a muerte. En ese partido con Colo Colo, Fabián, se te criticó mucho por hacer mucho tiempo, pero después también Muñoz nos decía, sí, pero cuando ellos fueron allá, iban ganando, también hicieron un alto tiempo. Es parte de la estrategia, ¿no? Claro, el fútbol es de estrategia, y si tú comparas el hacer tiempo con manejar los tiempos, es distinto. porque yo si hice tiempo fue, te reconozco que fue en una pelota, que fue que embolsé y no tenía necesidad de tirarme al suelo y lo hice. Y por hacer tiempo. Pero lo demás fue manejar los tiempos, que es muy distinto a hacer tiempo. El arquero en general tiene 7 segundos, 10 segundos, que a lo mejor te lo pueden perdonar así con... Pero no tiene más. Entonces, si el delantero no me va a presionar y yo tengo la pelota en los pies, ¿qué puedo hacer yo? Claro. Claro. Entonces, eso es manejar los tiempos. Más allá de que a lo mejor en un saque fondo, sí me pueda demorar un poco más para salir jugando o pegarle largo, pero es manejar los tiempos. Porque en un momento me trataban como Lampe. Que yo era el Lampe chileno, que yo era el Lampe acá, que era el Lampe acá. Pero Lampe era totalmente distinto. Venía una pelota aquí y se tiraba. Y venía una pelota acá y se tiraba. Entonces, eso es hacer tiempo. Fabián, hablábamos recién, Curicó, tu prioridad, tu formación en Católica. Si en el futuro, por ejemplo, te llamaran de la U o de Colo-Colo, ¿lo aceptarías profesionalmente o dirías que no por una situación del cariño que tienes por Católica? Es que una cosa es el trabajo, una cosa es el profesionalismo y otra cosa es ser hincha. Yo el ser hincha de Católica siempre lo voy a hacer. Pero yo cuando lo pasé mal, nadie se acordó de mí. Nadie me escribía. Nadie me decía, oye, vente para acá porque tú eres de la Cato, porque tú eres hincha de la Cato. No, nadie. Entonces, para mí, si en una oportunidad se me ofrece o se me presenta la oportunidad de ir a Colo-Colo, de vestir la camiseta a la U, yo no tengo ningún problema porque soy un jugador profesional, como dice la palabra. Independiente de que haya jugado en Católica, para mí esto es mi trabajo, es lo que me da de comer. El sustento de mi casa, el sustento de mis hijos, el bienestar de mis hijos y un trabajo. Entonces, me lo voy a tomar tal cual como me lo he tomado hasta el día de hoy. Así como estoy defendiendo los colores de Curicó, insisto, si me tocara defender los colores de Colo-Colo de la U, los voy a defender a muerte igual. Fabián, en esa línea, ¿hoy en día tienes algún contacto con Universidad Católica, algún amigo ahí, compañero, compañero? Tengo mi sobrino que hoy en día está en el plantel de Católica, que es Axel Cerda, que hay una anécdota ahí porque un día lo llamó Holland y le preguntó por mí. Y Holland le dijo que yo era como la bestia negra de ellos porque siempre cuando jugábamos en contra como que le amargaba la fiesta de ellos. Y es verdad. Pero le preguntó por ti, en sentido de característica. Sí, pero con otras, le dijo eso que le estoy diciendo yo pero con otras palabras, más con rabia. Lo disfrazó. O quizá disfrazó la rabia. O sea, yo lo estoy disfrazando ahora hablando bien. Ya. Pero ahí te das cuenta que al fin y al cabo igual están pendientes de ti, igual se ve, se ve. No sé, el año pasado cuando Católica estaba disputando el título con Colo-Colo. ¿Se acuerdan? Sí. Nosotros jugamos con Colo-Colo y le atajé en el minuto 90 a Solari, una chique. Y que ese empate le sirvió a Católica después para salir campeón. Entonces, después Católica lo hincha y que gracias al Fabi y el título de este, que gracias al Fabi salimos campeones, que gracias al Fabi el punto, bla, 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 bla. Y ahora también me mandaron mensaje y gracias a Fabi por amargarle la fiesta de Colo-Colo, le quitaste el título en su propia casa, bla, 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 bla. Pero imagínate, me llegara a tocar la opción de irme a Colo-Colo. ¿Cómo me van a tratar ahora? Como juelan. Como juelan. Pero para mí el... ¿Y los hinchas de Católica te piden volver en los mensajes? ¿O es solo la agradección? Ya. No, hay muchos... Bueno, ahora último me han llegado muchos mensajes te esperamos la franja, la franja es tu casa, te esperamos si se va a Dituro, bla, bla, bla. Y así como me mandan de Católica, me han mandado de Colo-Colo y de la U también. También. Ah, mira tú. La verdad que después del partido Colo-Colo me... Más allá de que me mandaban mensajes de amenaza, etcétera, después de eso me llegaron muchos mensajes de Colo-Colo, de hincha de Colo-Colo, felicitándome y que les gustaría que yo vistiera la camiseta Colo-Colo. Así que... También es grato recibir esos mensajes porque del equipo archirrival que te manden mensajes es súper motivante. Así es. Fabián, nosotros estamos en la recta final de la entrevista. Volando al tiempo, espérame, Pato. Tenemos una sección de ping-pong tradicional por delante, pero ante la última pregunta de mi compañero. Sí, mira, es que yo con Fabián Cerda compartimos gustos musicales, fíjate. A Fabián, yo sé que le gustan mucho las rancheras. Sí, la verdad que ando pegado con las rancheras, de hecho, cuando, no sé, ayer andaba en caballo y me huevían, ay, uy, 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 ay, el guaso, ay, que... mi pariente que la cuestión. Pero cuando viví en Estados Unidos me juntaba con mucha gente mexicana y ahí es donde me empezó a gustar esa música. Y después llegué a Chile y la empezamos a escuchar acá y así sucesivamente. Hoy en día que estoy aquí como en, te comía, en el campo, como que me molestan más por eso. No, y la música ahí en Juricón, la zona central es harta ranchera también. Sí, 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 sí. Oye, Fabián, y en eso, en esa línea, tenés, ¿hay que armarme una Playlist, una Setlist con tres temitas, no sé? Creo que tengo, mira, me quedan dos por ciento al iPad. Recomiéndame tres temas, po, de la gente, no solo a patrocinador, a todos nuestros seguidores. Bueno, es que, yo creo que toda la gente lo conoce igual, que es Nodal. Sí, porque es Nodal. Ya, por ejemplo, está esa, de los... Esa. Los besos que no te di, ¿no? Algo así. De los besos que te di. Que te di, sí. Linda canción. Y a esa una, faltan dos. El otro es este, que... que es una versión de la canción de Rake, pero un tipo... Ranchera. Ranchera. La canción. Muy buena, ¿no? Buena, ¿no? Sí. Y la otra, que me marca mucho, que es Alex Fernández. No sé si lo... que es como la canción hacia el papá, entonces me refleja mucho con el tema de mi hijo. Sí. Muy linda la canción y, bueno, escucho mucho a Vicente Fernández también. Mira, muy mexicano, muy mexicano, muy norteño. Aparte, los bigotes también me... Va por ahí. Es un guiño, es un guiño, ¿eh? Sí, espectacular. Muchas gracias por compartir con vosotros, Fabián. Nosotros para ir avanzando en esta recta final vamos a comenzar con el ping-pong, con el tradicional ping-pong. Todos los invitados pasan por acá, así que vamos adelante con eso. Lo que más te gusta hacer fuera del fútbol. Hoy en día tengo dos cosas, que es jugar pádel, que últimamente lo he dejado de lado y lo otro andar en moto. ¿Y ahí juegas pádel con tus compañeros de Curicó? No, tengo un grupo, es que yo en realidad no tengo amigos futbolistas, amigos-amigos futbolistas. Sí, son compañeros y me llevo bien con... me llevo más bien con algunos que con otros, pero no son amigos. Y en afuera del fútbol he hecho amistad, ¿eh? Que hoy en día acá en temas de pádel y temas de la agricultura he tenido un par de amigos ahí. Entonces con ellos son los que juego pádel o también ando en los campos viendo el tema de la cereza, haciendo asado con empresas de acá, de la cereza, etc. Fabián, sobre eso último, ¿está incursionando en el negocio de la agricultura? ¿Algo así? No, solamente, o sea, tengo amistades ahí, pero más allá de eso no me he querido meter. Ya, pero después de tu carrera, ¿qué tienes pensado hacer? Yo creo que no seguir ligado al fútbol espero, no quiero que escubiera el cielo, pero me gustaría hacer otras cosas no relacionadas con el fútbol. Perfecto. Está bien, la otra pregunta del ping pong, ¿el mejor jugador con quien compartiste en tu carrera hasta ahora? ¿Compartir en cancha o compañero, compañero? ¿Qué? ¿Compartir en cancha? Sí, en tema futbolístico. Sí, futbolístico, sí. Es que, por ejemplo, en Estados Unidos jugué contra Drogba. Ah. Entonces, para mí, esa. Y también en Estados Unidos cuando me llamaron a Chicago Fire, estuve, compartí camarín y compartí un par de entrenamiento casi una semana con Bastián Chostáigar. Uy, pero dos jugadas, dos leyendas nos estáis nombrando. Entonces, esos dos, esos dos jugadores son así, pero del fútbol en este caso ámbito nacional con Chanchito Ramos y Eric Pulgar. Perfecto. Oye, Drogba, de hecho, en mi dos. ¿Quién o Lopato? No, no hablaste en mi dos. Sí. Y Drogba juega en el Monreal en ese tiempo. No, Drogba juega en el Fénix. en el Fénix, que era un equipo que era accionista, parece, también. Sí, exacto. Fabián, ¿cuál es el partido que más te ha marcado en tu carrera, el que más recuerdas? El partido que más recuerdo fue cuando fuimos a jugar por Católica, por las Libertadores Sudamericanas, no me acuerdo muy bien, con Sao Paulo, en el cual conocí a mi ídolo del fútbol, de mi área, en este caso el arquero, que es Roger Euseni, y me dio esa posibilidad de ir allá y de estar en la banca, en este caso en Católica, pero presenciar y ver el calentamiento y ver cómo la gente lo aplaudía, cómo la gente le pegaba la pelota y la gente se volvía loca. Entonces, con Sao Paulo fue. Rogerio, que hizo un partido inolvidable en San Carlos. Sí. Absolutamente todo. Y después de eso, bueno, increíblemente me llegó la camiseta de Roger Euseni, gracias al Chelo Cañete, que en ese tiempo estaba jugando ahí en Sao Paulo. Le mencioné que Rogerio Euseni era mi ídolo y lo quería conocer y al fin y al cabo terminé teniendo la camiseta de él. Ahí con la 0-1, ¿no? Exacto, la 0-1 color azul. Emblemático. Oye, Fabián, lo que falta en mi carrera de jugador es... Un llamado a la selección. Yo creo que eso es lo que falta como para seguir creciendo, para seguir manteniendo este nivel a lo mejor y después ya lo demás es mantenerlo más. Ya depende netamente de mí, pero considero que con lo que he hecho quizás por ahí podría tener un llamado a la selección. Yo te iba a preguntar eso, si considerabas o tenías expectativas de las próximas situaciones de estar con este campeonato que has hecho. Claro, para mí las selecciones de momento tienen que llamar a los que están en su mejor momento, su mejor versión, porque la selección no es como el equipo en este caso tuyo, como Curicó, que tú entrenas todos los días y juegas el fin de semana. La selección a lo mejor puede entrenar dos semanas y vienen dos partidos y después chau, después pasan dos meses, tres meses, cuatro meses y viene a jugar de nuevo, una cosa así. Entonces, para mí tienen que estar los que están en su mejor versión y eso. Sergio. ¿El mejor entrenador que te ha dirigido? ¿Como preparador de arquero o como entrenador? No, como director técnico. ¿Por las dos? Sí, como director técnico. Sí, como director técnico. Yo siempre me voy a quedar con el Fantasma Figueroa porque fue el que me hizo debutar, fue el que puso la puso la ficha en mí para yo debutar y debutar en Católica. Entonces, me quedo con Fantasma Figueroa. ¿Y preparador de arquero, Fabián? Hoy en día está conmigo, que es Claudio Ose. Perfecto, perfecto. Fabián, el rival al que más disfrutaste ganarle en tu carrera hasta ahora. Yo creo que más disfruté, pero no en versión como burlesca, sino que por muchas emociones que fue a Católica, que le ganamos 3-2 acá en en la granja. ¿De la remontada? Exacto. Más allá porque también con Católica la otra vez pasó el tema, ¿te acuerdas? del penal que se cortaron la luz y después de un mes y tanto recién volvimos a jugar y todo el tema. Pues pasaron el tema a los penales, entonces el que más disfruté creo que ha sido ese con Católica, pero no en son de burlarme o de quererle ganar a Católica, sino que un tema emocional que bueno, eso es netamente mío y de mi familia, pero creo que ese fue el que más disfruté. ¿Qué partidas? Sí, de los mejores del torneo por León. ¿El mejor técnico del fútbol chileno para ti, Fabián? Hoy en día el mejor técnico por estadística y por todo para mí es Damián. Sí, está ahí, está peleando. Yo creo que sí, está, para mí parecer también está en el 1 o en el 2. Es que por eso, porque si hacemos un ranking te digo ya, Damián, te digo el de Ñublense, te digo que el de Everton. Pero para mí si es uno, Damián. Sí, perfecto. ¿El mejor jugador del fútbol chileno, Fabián, en la actualidad? El mejor jugador del fútbol chileno hoy en día, a mí me gusta mucho como juega Pizarro. Vicente. Exacto. Sí. Sí, tiene una granidad extraordinaria. Es un jugador que tiene una calidad tremenda. A veces se me viene a la mente cómo juega al papá, porque también lo vi jugar al papá, y para mí es el mejor jugador chileno. Sí, y hay una buena generación de jóvenes con Asadi, con Pizarro, con Osorio, para ese, recambio que tanto anhela Chile, ¿no? Claro, pero yo creo que es fácil a lo mejor llegar y jugar un par de partidos bien, pero como son jóvenes tienen que ir siguiendo o tienen que seguir quemando etapas y mantener a lo mejor desde ese nivel y aspirar por mucho más, porque así fue con la generación dorada, llegaron a debutar, estuvieron a su nivel y después siguieron creciendo y lo mantuvieron y hasta el día de hoy lo han mantenido por largo tiempo, entonces para mí el cambio de, el recambio debería ser así, hoy en día sí, esos jóvenes están teniendo buena campaña, pero lo tienen que mantener y que sigan creciendo porque son jugadores. ¿El club donde más feliz ha sido? Curicó. Curicó unido. En ese sentido, ¿cuál para ti ha sido el mejor momento? Deportivamente, Curicó. Deportivamente, el mejor momento en Curicó que ha sido este año, que este año no lo cambio por nada, porque ha sido en general el mejor año en cuanto a emociones, en cuanto a niveles, en cuanto a trabajo, en cuanto a día a día, en cuanto a estabilidad emocional en todo y no lo hablo por mí, sino que lo hablo por mi familia también. Entonces, este año ha sido en general Curicó todo. Fabián, en esa misma línea, si me pudieras decir brevemente, ¿cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera y el peor? Mejor momento hoy, Curicó, peor momento creo que fue el 2016 cuando pensé que me estaba perdiendo, pero no por desmerecer el equipo donde estaba, que era Trasandino, no por desmerecer a Trasandino ni desmerecer la categoría, porque al fin y al cabo le doy la gracia por haberme dado la oportunidad de seguir jugando, pero viví la otra cara de la moneda y entonces para mí hoy en día Curicó lo lindo y lo feo como le puedo llamar ha sido Trasandino ese año, el 2016. Perfecto, ahora la última pregunta Sergio de Nero Rompompon, Fabián, el partido donde más sentiste la localidad del rival contra Colo-Colo. La fecha pasada, las dos fechas pasadas, sí, porque si volvemos atrás antiguamente el aforo era más bajo, la pandemia también en su momento no dejaba ir a los estadios, entonces el partido fue un Colo-Colo, fueron casi 40.000 personas, entonces para mí ese partido ha sido con el equipo rival con mancha. No, y el ambiente fue duro porque aparte hubo una bengala que te cayó cerca de los minutos finales. Sí, a mí me cayó cerca, al Matías Cajaimes le cayó cerca, al partido pasado me cayó una moneda, pero si hubiese querido a lo mejor exagerar o algo me hubiese tirado al suelo. Entonces un poco eso es lo que hoy en día he cambiado, la madurez, el tener el sentido de lo que estoy viviendo porque perfectamente me tiro al suelo y a lo mejor lo hubiese hecho más grave el tema pero no a mí y ahí es donde vuelvo al tema de hacer tiempo. para mí hacer tiempo es totalmente distinto que manejar los tiempos. Mira, yo estaba en el estadio ese día y cuando cae ese fútbol artificial a la cancha la cámara obviamente no lo estaba enfocando porque la jugada estaba hacia el otro sector de la cancha y tú como que miraste y tú miraste el fútbol artificial y te cayó no sé dos metros un metro y tú lo miraste y seguiste enfocado en el partido. Es que por eso porque siento que algunos abusan y se agarran de esas cosas a lo mejor para sacar ventaja entonces considero que no que no va a mi persona. Si quedaban cinco minutos y quedaba poco tiempo Sí si al Mati también le cayó cerca entonces el Mati dijo no yo la miré tenía miedo que a lo mejor iba a reventar algo ahí todo el tema pero yo seguí jugando igual. Fabián ese partido no solo fue duro por el ambiente del apoyo de los hinchas Colo-Colo el estadio lleno porque también fue para ti especial en lo digital con los mensajes previos con los mensajes posteriores pero hasta con hinchas pidiendo temas Colo-Colo al final tiene casi un final feliz por el resultado que obtuvieron también. Sí bueno eso es lo que no entiende la gente que a lo mejor por un mensaje puede dañar mucho quizá otras personas son más débil de cabeza a mí antes del partido me llegaron un par de mensajes en el cual perfectamente a otra persona a mí en realidad no me sacó pero a otra persona lo saca al partido y a lo mejor no rinde de la mejor manera eso es lo que la gente no entiende que por un mensaje a lo mejor puede dañar mucho puede dañar una familia puede dañar a esta persona psicológicamente y por estar detrás de un celular sin dar la cara y mandando un mensaje entonces después al fin y al cabo le di le di el brazo a torcer a todo eso los que de hecho mujeres también y yo le respondía uy que eres señorita muchas gracias por tus palabras y al fin y al cabo después me seguían respondiendo y me decían no yo nunca pensé que iba a responder pero igual tajaste escaleta hueón de jugar acá en el colo y así al fin y al cabo terminaba terminaba ellas terminaban rendido a mis pies ah bueno pero igual respondí los mensajes y todo sí respondí respondo los que siento que tengo que responder porque hay otros que los leo ya porque me voy a calentar la cabeza con este chao pero por ejemplo cuando son mensajes que siento que los tengo que responder los respondo aunque me traten como el forro pero yo respondo de la mejor manera y al fin y al cabo los doy vueltas y eso es lo chistoso eso es lo chistoso que después al fin y al cabo me terminan pidiendo perdón me terminan hablando lindo me terminan diciendo que oye vente a mi equipo entonces para mí eso es como más gratificante exacto este espectacular momento que estás viviendo ¿cómo? yo quedé quedé con la bala pasada de lo de Drogba fíjate más allá de mi fanatismo por Drogba ¿tuviste la posibilidad de enfrentarlo en cancha? sí pues lo enfrenté varias veces y estuve dos años en Estados Unidos y esos dos años jugué en la misma liga de él le atajé en varias ocasiones así como también me hizo si no me equivoco dos goles en seis partidos algo así pero le atajé harto le atajé un tiro libre le atajé un remate afuera en un momento le pegaron un pancorazo y yo me acerqué a darle la mano lo levanté no entendía nada de inglés pero le hablaban en español me entendía menos y contra el Stuyck es peor sí esos momentos que quedan marcados porque al fin y al cabo hay un video de respaldo y después le digo mira hijo jugué contra esta persona y papá ¿y quién es? él pues mira y le empiezo a contar y todo mamá si hoy en día lo más lindo de lo que estoy viviendo se ve reflejado en lo felices que son mis hijos porque en el colegio mi hijo mayor el otro día me contaba y me decía que un niño del no sé del tercero o cuarto le había mencionado mi nombre sin saber que él era mi hijo y él le dice no si él es mi papá mentira no te creo si es mi papá mira si y yo mandé a hacer como láminas para regalarle a los niños de acá de Curicó entonces le pasé a mis hijos como esas láminas como tarjetita y mi hijo siempre anda con esa en el colegio entonces le dijo no si mira a mi papá y regalas de esta oh verdad admiro a tu papá y bla 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 entonces lo más lo más lindo de esto es ver a mis hijos felices espectacular espectacular ha sido una conversación increíble Fabián te agradecemos por este tiempo por compartir con nosotros todo este lindo momento que estás pasando muchas gracias gracias a ustedes por la invitación un jugador muy humano en todo sentido Fabián así que muchas gracias es que yo yo siempre le he dicho y perdón que le corte pero el tema de que están hablando yo siempre he dicho que primero soy persona después viene el tema de ser futbolista de a lo mejor aparecer en la tele de a lo mejor ser una persona más conocida que otra pero yo al fin y al cabo soy persona al igual que tú Sergio y al igual que tú Patricio yo no me considero que soy más que usted así es espectacular que gran mensaje nos dejas a todos acá muchas gracias y mucho éxito en el partido del lunes y lo que queda de temporada gracias gracias a ustedes un abrazo gracias igualmente abrazo grande y aquí estamos siempre a disposición es lo que necesitan eso muchas gracias estén bien Fabián buenas tardes chau chau bueno Pat ha sido una extraordinaria entrevista el tiempo pasó volando amigo pasó demasiado demasiado rápido pero contentos porque fue una linda entrevista Fabián una gran persona por lo que pudimos conocer en esta hora y disfrutando de la mejor previa ante una verdadera final lo dijo Fabián lo dijimos nosotros en el comienzo así que espectacular y se viene otra final más ahora de Copa Libertadores con Arturo Vidal y en donde la gente lo va a poder leer en Encancha.se le van a poder seguir todos los detalles de esa gran final del continente Sergio así es este sábado a las 5 de la tarde en Guayaquil así es Pato querido un abrazo enorme un gusto como siempre abrazos chao 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 ¡Gracias!